Asamblea Nacional Radio. El diputado de la Asamblea Nacional y representante de los pueblos indígenas, Ricardo Fernández, enfatizó que luego de las fuertes lluvias que sacudieron al país, todavía hay poblados inundados. Han bajado las aguas. Estuvimos 15 días graves. Las cosas ahorita en la Guajira estamos graves. Ha llegado lo que llaman los zancudos. Ya estamos viendo diarrea, estamos viendo niños con fiebre. El legislador puntualizó que no se han dado cuenta en la capital de lo que está pasando en la Guajira, refiriéndose a la falta de atención del régimen. Todos se van hacia Colombia. ¿Por qué se van hacia Colombia? Porque el Hospital Binacional de aquí de Paraguaypoa, de los Filú, está completamente vacío. Está cerrado casi pues. Por eso que en Caracas, en Venezuela, no se dan de cuenta qué está sucediendo en la Guajira. Aquí la cosa está grave por el problema del agua, del agua. Aparte de los aguaceros, el agua. Ya hay un brote de diarrea, hay un brote de fiebre. Las cosas están sucediendo y no hay alguien que se pronuncie. Fernández hizo un llamado a que los flagelos que se viven en la Guajira sean atendidos. Además, se refirió al COVID-19 como un factor que suma muchísimos más problemas a los que ya viven los pueblos indígenas. Asamblea Nacional Radio